Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel y este es mi canal, Mujica Rosas y el día de hoy les traigo un unboxing muy especial este unboxing se trata nada más y nada menos que del PS Vita God of War Bundle espero les guste y pues como ustedes saben, esta edición es exclusivamente de Latinoamérica así que, pues, adelante bueno, ya me adelanté un poco con lo que es el unboxing ya abrí lo que es la primera pestaña con la espada de God of War y pues nada más vamos a lo que es abrirla porque ya saben que yo soy bastante malo con esas cuestiones de unboxings y con una mano es un poco difícil, así que pues, vamos a ver y vamos a pausar un poco lo que es el unboxing para mostrarles lo que es la caja esta es la caja este es el arte de la caja que viene así viene de esta manera en la orilla en la parte de atrás acá está lo que costó que por favor no lo vean y pues, ahora sí prosigamos con el unboxing de hecho, técnicamente lo más bonito de esta edición es la caja así que es bastante desafortunada esta edición y pues vamos a ver abrimos ah, viene así viene un manual esta cosa que creo que es el pase no, no es un pase es solamente como algo promocional una hojita promocional aquí viene lo que es el juego wow, yo esperaba un estuche y la memoria de 8 GB vaya que si se economizaron hasta el estuche estos muchachos de Sony ok, aquí está pues los manuales el manual de usuario el otro manual policía de garantía de Sony el manual de usuario también ah, ya incluyeron las antes no las incluían para que las recortes las tarjetas de realidad aumentada aquí están eso es una hoja nada más para que las cortes y más publicidad otro manual de usuario imagino que ese es el de español hay otro de inglés y aquí viene el cable de alimentación que lo cambiaron de hecho y acá está el otro cable de carga aquí está y esta que es donde viene la edición que creo suponer que esta edición no no viene como las otras ediciones que han visto de God of War en la que es de color roja o de alguna otra forma pues esta no esta creo que es nada más así negra tal y como como cualquier otro pez otro pie es vita así que pues vamos a ver como es pues aquí está así es como luce estoy en un poquito de polvo como pueden ver según eso está más ligero se me hace más alargado más un poco más más burdo en lo particular me gusta más el otro modelo por la pantalla LCD pero pues aquí lo tienen como pueden ver no es nada del otro mundo y bueno espero que les haya gustado y pues próximamente voy a hacer una crítica sobre esta consola y los demás videojuegos así que no se la pierdan muchas gracias por ver mi video y hasta la próxima bye bye y